Bueno todo chicos, y bueno, vamos con la sección que os gusta mucho, aunque últimamente no me la apoyáis Por favor, más likes a esta sección si os gusta Y es el análisis en frío del partido del día anterior Hoy vamos con lo mejor y lo peor de este partido de ayer Del Real Madrid contra el Levante 3 a 3, un auténtico partidazo y que vamos a analizarlo ya de manera fría Así que venga, vamos a ver Bien pues como decía, comenzamos con nuestra sección Comenzamos con lo mejor y lo peor del partido de anoche Levante 3, Real Madrid 3, un partidazo, fue un partido muy bonito para El Espectador Con 6 goles, un partido completamente de locos y una segunda parte con muchos, muchos goles Pero lógicamente analizando, pues hay cosas positivas para el Madrid y cosas negativas Comenzamos con lo mejor, como siempre creo que lo mejor ha sido Vinicius Junior Fue el hombre del partido sin ninguna duda, salió como revulsivo Y cambió el partido, vamos, de manera asombrosa Un gol, el primero que me parece que es muy bueno, que se va en velocidad, que aguanta ese ritmo Y que con esa velocidad es capaz de definir muy bien delante del portero Sabemos que la definición es uno de los puntos débiles de Vinicius Junior Pero ayer en cambio fue lo mejor de él Muy buena jugada de Vinicius Junior y empataba de aquella el partido Luego empataba el Levante, pero luego otra vez Vinicius Junior marcaría un auténtico golazo Mucha gente dice que quería centrar Yo sinceramente no lo sé, yo lo que he visto es un golazo de Vinicius Junior al segundo palo Tocando el poste y empatando 3 a 3 y dándole un punto al Real Madrid en un campo muy complicado Vinicius Junior que aparte de los dos goles aportó desborde, velocidad, movilidad Es decir, estuvo en todos por la derecha, por la izquierda A mí me encantó Vinicius Junior y creo que si sigue así, cuidado Porque le puede quitar el puesto a Eden Hazard Que ayer por ejemplo estuvo bastante flojo Luego otra cosa de las mejores Isco Isco ayer la verdad que recordó al mejor Isco Al Isco de hace unos años Y ayer jugó bastante bien Empezó un poco flojo, etc Pero luego empezó a hacerse con la batuta del equipo Y fue el que llevaba todo el peso del Real Madrid Y muy bien ayer Isco, como digo A mí me gustó mucho el rendimiento del malagueño ayer No fue tampoco aquí una exhibición Pero sí un buen Isco Que me sorprendió incluso cuando lo sacó tan pronto en la segunda parte Quizás por el cansancio físico Porque ya no estaba al 100% Porque Isco sí que sigue a estar en plena forma Pero creo que ayer ha jugado bien Y hombre, yo creo que una de las mejores noticias de ayer Es que Ancelotti parece que ha recuperado a Isco Ahora hay que esperar a ver los siguientes partidos Que tal Pero yo creo que los madridistas estarán encantados De volver a ver a Isco a este nivel Porque, digo, hacía muchísimos años Yo por lo menos hacía años Que no veía a Isco a este nivel, eh Años Así que bueno, una de las mejores noticias de ayer Para los madridistas Para mí como culeno Pero bueno, luego vamos con David Zalava Porque ayer a mí me ha gustado bastante Otra vez activo Ha estado por todos lados Creo que no se le puede decir absolutamente nada Ha tenido un pequeño fallo En el tercer gol de Levante Pero para mí es mala suerte ¿No? Que le rebota en él Pero tal Pero yo creo que por lo demás David Zalava a mí me ha gustado bastante Creo que ha comenzado muy bien Estamos hablando que es su segundo partido oficial con el Madrid Que lleva muy poco Que es un cambio tan grande Tan brusco Del Bayern al Madrid, etc Que creo que se está adaptando bastante bien Y siempre genera peligro Con centros, con disparos A mí ayer me gustó Luego vamos con Karim Benzema Que ayer sin ser uno de sus mejores partidos Da una asistencia de lujo Asistencia Y está en todos Y para mí de los tres titulares Entre Bale, Hazard y Benzema El mejor fue Karim Benzema Que una vez más ha demostrado Que es titular indiscutible en el Madrid Que por mucho que quieren fichar Aún delante de los centros Yo me pregunto ¿Quién le va a quitar el puesto? A Karim Benzema Porque no veo a nadie Lo digo de verdad Está muy bien Y es un jugador clave Fundamental en el Madrid Luego Bale Marcó el gol Eso es una gran noticia Porque va a recuperar Un poco la ilusión La autoestima La moral La confianza Anotar gol Siempre es importante Siempre es clave Siempre es determinante Y ayer Bale lo hizo Luego es cierto que se apagó No aportó muchísimo más Por lo cual estuvo bastante gris ¿No? Pero ese gol Bueno pues es importante Rodrigo Goez También me gustó bastante Salió Desbordó Con ganas Con velocidad No estuvo al nivel de Vinicius Junior Porque Vinicius Junior Fue una auténtica Pasada Pero Rodrigo también Creo que lo hizo Bastante bien Se le vio bien Fede Valverde Un poco más de lo mismo Con muchas ganas Con mucha llegada Con mucha fuerza Ayer otra vez Creo que hace Un muy buen partido Fede Valverde Y por último Bueno pues el control Que tuvo el Madrid En muchas fases Del partido Sobre todo al final De la primera parte Cuando el Levante Da un pequeño bajón En Madrid E Isco Cogen las riendas Del partido Y lo hicieron bastante bien Ahí tuvieron incluso Para ganar el partido ¿No? Por lo cual yo creo que Durante alguna fase El Madrid ha jugado bien Esto es cierto Y creo que con eso Se tienen que quedar Luego vamos con lo peor Porque hay cosas La defensa Lógicamente Has marcado tres goles Has hecho un partido En muchas fases Bueno ¿No? En muchos factores Pero claro Hay un factor Que es que Te han metido tres goles Te han metido tres goles Incluso con un palo De Levante Es decir Levante pudo hasta ganar Tuvieron ocasiones Muy claras de gol Y llegaron con una facilidad Asombrosa Esto lógicamente Es culpa De la defensa Que ayer no estuvo fina ¿Vale? Y culpa del centro del campo Que tampoco ayudó Lo que debería Ayer faltó un poco de entrega Por parte de muchos Pero ayer está claro Que si tú encajas Tres goles Algo no va bien Encajar tres goles Siempre es mucho ¿No? Lucas Vázquez Uno de los mayores señalados ayer Sale en dos de los goles Sale en la En la foto Yo creo que falla En el primer gol La verdad El segundo Me parece que está demasiado solo Yo creo que ahí faltaba alguien O Militao O Nacho Porque tampoco se le puede culpar a él De absolutamente todo Pero es cierto que ayer No tuvo su día Eden Hazard Muy gris Al igual que en el primer partido Le vi cosas buenas Ayer lo vi demasiado gris Muy poco activo Apenas ha generado juego Apenas ha generado peligro Este no es el Hazard Que necesita El Real Madrid El Madrid necesita Un Hazard Muy activo Con desborde Y que lidere Que lidere El Real Madrid Que la pida Que no se esconda Que se atreva Que dispare Ayer no se vio ese Hazard Se vio un Hazard Muy de Muy desaparecido ¿No? Y por último Vamos con la falta de creación Con la falta de fútbol Que tiene el Madrid Que para mí esto es un problema Bastante grave Sin Toni Kroos Y sin Luka Modri Claro, estamos hablando De dos de los mejores Centrocampistas del mundo Es normal que sin ellos Se note Esa ausencia de fútbol Pero creo que el Madrid Como gran equipo Debería tener un plan B Ante esto Porque se pueden lesionar Y claro Estamos viendo Que el centrocampo del Madrid Se queda un poco cortito Un poco corto Han puesto a Isco Sí Pero Isco es más Un media punta Fede Valverde Es muy bueno Pero no tiene esa creación De juego No tiene esa creatividad Por lo cual yo creo Que el Madrid Sin Kroos y sin Modri Tiene un problema grave Y más cuando los equipos Se encierran Que necesitas Mover la pelota Generar espacios Etcétera Y ahí el Madrid Lo tiene muy difícil Ahí el Madrid Lo tiene muy complicado Porque son dos jugadores Diferenciales Y no tienen a nadie Parecido Ni a Luka Modri Ni a Toni Kroos Por lo cual bueno Esto es lo mejor Esto es lo peor Este es mi análisis En frío De ayer del partido Levante 3 Real Madrid 3 Como digo Cosas positivas Como Vinicius Como Rodrigo Como Isco Como alguna fase Del partido Que considero Que Madrid Ha jugado bien Bueno Y Carvajal Que se me olvidó Carvajal jugó Y creo que lo que jugó Lo hizo bastante bien Carvajal Y lo peor Eso Has encajado Tres goles Hay jugadores Todavía no arrancan Como Bale Como Hazard Que se espera muchísimo Más de ellos Y lo dicho Ahora quiero saber Vuestra opinión Que os parece Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros A este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete! Un saludo